Lo mío es muy corto, es una vivencia real que evoca a mi niñez en Matías Romero, Oaxaca. El místico en el que convergen leyenda y realidad es así el poblado de vocación ferrocarrilera, enclavado en el centro del Istmo de Tehuantepec. Con sus quimerosas pretensiones de postrar el tiempo para el misticismo contemplar. Se observa en sus calles el digno andar de su gente, con lo natural de ellos bordado en sus vestimentas, con fondos del sentimiento en luto, con fondo a nostalgia y ilvanado en la piel, tatuada en el alma, incrustada en el pensar de un ayer. De oro las joyas, que es el sentir del alma cubierta de oropel, pues nada valen sin sus ancestros de abolengo zapoteco, sin su dialecto de sutil dulzura, que cadencioso susurra las vocales del idioma que añora el otoño del atardecer. La muerte se funde con las tradiciones que festejan la vida, se mimetizan al grado de sentir esa atmósfera surrealista de los sueños profundos. Recuerdo de aquellas tradiciones, relataré. Se amortaja la muerte a su modo, se percibe muy ella en los velorios. Recuerdo esos funerales de difuntos con personalidad, que en su inexpresión solemnes se tienden sobre catres o en ataúdes. Ataviados en sus vestimentas bordados de jardines del Edén, mujeres en especial, cuyas enormes presencias quedan expuestas ante la ironía de la vida. Existía en ese entorno una peculiar funeraria, cuya dueña, que era amiga de mi mamá, era una anciana del estado de Jalisco, y que su persona no coincidía con el entorno del tradicional lugar. Se llamaba Ana Franco. Vivía en un peculiar chalet inglés, uno de muchos que se habían construido para los ingenieros ingleses que proyectaron la estación del ferrocarril en el año 1906. Allí mismo se establecía la funeraria, Franco. Se exhibían los ataúdes y los embalsamaban. Los cuerpos eran velados en sus domicilios, como hasta hoy es tradición. Visitamos el lugar en una tarde de verano, mi madre y yo, la anciana de finas facciones, con el rostro blanco, y años que habían postrado su peso en ella. Su otrora belleza ahora se reducía a una imagen grotesca y macabra. Nos invitó a pasar. Recorrimos un pasillo en cuyas paredes se exhibían los ataúdes grises y blancos, recuerdo. Llegamos a una sala de muebles antiguos y teteras de porcelana. La anciana me señaló hacia un pequeño ataúd blanco, indicándome que de allí sacara una bolsa con bombones. Obedecí y los disfruté. Me los comí. Antes del anochecer regresamos a un restaurante que tenía mi mamá, frente a la estación del ferrocarril. Llegó mi amigo Carlos, compañero de la primaria en aquel entonces, con su papá a cenar. Como era habitual, jugamos fuera del establecimiento con un tiburón de hule. En ese entonces estaba muy de moda la película Timurón, en el 77-78. Lo miré a sus ojos, negros y profundos, de largas pestañas. Le dije, hoy morirás. Discutimos, él molesto, yo necio. Se marcharon, su papá y él, fueron al cine a la función nocturna. Al día siguiente, muy temprano, mi mamá sacaba algunas sábanas, de manera nerviosa, las guardaba en una bolsa. Mi hermano, con una expresión entre de sorpresa y asustado, me relató el funesto hecho. Mataron a tu amigo, Carlos, y a su papá. Los acribillaron. Don Carlos llevaba a Carlitos en sus brazos y una bala le perforó la siena. Recuerdo el enorme portón de madera de su casa, donde allí mismo les hacían la autopsia. Nos asomábamos en una ranura. Yo solo observé la tapa del ataúd blanco de mi amiguito. Ya en la noche recuerdo llegar al funeral con mis padres. Había un olor extraño. Por debajo de los ataúdes había tinas repletas de hielo. Era el olor a muerte. Insistí en querer ver a mi amigo. Mi padre me cargó y pude observarlo. Noté sus pestañas, su blanco semblante y sus sonrojadas mejillas. Él parecía dormido, con una pequeña gasa incrustada en la siena. En una esquina del ataúd, escondidos, vi la bolsa de bombones, la misma del que yo había comido. Pasaron diez años. Esto fue un hecho real. En el inter de esos diez años, siempre hacía predicciones honestas que se cumplían. Todas se cumplían. A mí ya no me daba miedo, me daba, estaba harto, de tener ese tipo de vivencias. Y a los dieciocho años, calmó todo ello. Y nunca más predije nada. Y nunca más volví a comer bombones. No me daba. No me daba. No me daba. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias por ver el video.